Como saben todos ustedes, estamos en un proceso de remodelación, de actualización y sobre todo de modernización de las pistas deportivas de Mariano de la Paz. Como saben es un parque deportivo que data de hace ya bastantes décadas y que necesitaba una remodelación y como digo rehabilitación, no solamente de todos los elementos deportivos, sino una actualización también en cuanto a normativas y demás de accesos minusválidos y para cumplir con... ...y por supuesto también en el diseño y planificación ya de la futura pista de atletismo, para la cual ha habido que distribuir, redistribuir los espacios por supuesto, adquirir un terreno aledaño al Mariano de la Paz, porque para cumplir con la normativa de las pistas de atletismo, para que sea oficial necesitábamos mucho más espacio, mucho más terreno. Con la... también teniendo en cuenta la orientación que había que darle norte-sur, eso ha determinado también la dimensión del terreno, de las parcelas que necesitábamos para complementarlo. Esta es más o menos diseñada, con respecto a... quiero que la vean ustedes, más o menos, esta quedaría, estas son las pistas de tenis, esta sería la orientación norte-sur, como digo que estaría... ...totalmente encajada e integrada dentro del espacio, de una manera que consigamos integrar más deportes, luego, como sabéis, se han llevado a cabo toda esta obra con las pistas de tenis, se han actualizado, ahora mismo se está celebrando precisamente el Open en su edición número 32 y precisamente con unas instalaciones que ya cumplen con las expectativas, criterios y por supuesto necesidades deportivas y competitivas del deporte. Este proceso que, como sabéis, se ha iniciado, requiere también la remodelación de todo lo que es los accesos al propio parque, los corredores interiores y una inversión que es importante económicamente, que en su momento se cuantificará, pero que nos permitirá al final de este proceso y esperamos que para el 2019 lo tengamos ultimado, incluida la pista de atletismo, por lo menos iniciada, si no terminada, porque además de todas estas tareas que conllevaba de adquisición de terreno, lógicamente redacción del proyecto y lo que es toda esa base técnica, que requiere y ahora la financiación, que es lo difícil, además de, como decía anteriormente, adquirir los terrenos y demás, en virtud de nuestros recursos, nuestras posibilidades económicas y demás, pero que contamos con que para el 2019 esto sea un recinto modernizado, pues como le ocurrió en su momento al Parque Deportes de San José, como sabéis, se hizo otro polideportivo, se integraron, se metieron otra serie de deportes para rentabilizar al máximo el espacio e integrar el máximo número de actividades deportivas en nuestros espacios deportivos. ¿A la adecuación de la parte de aquí arriba, a qué le queda? Pues ahora mismo, como verán ustedes, pues hay que renovar todo lo que es los vestuarios, que datan, como digo, de hace muchas fechas ya, de varias décadas, se modernizarán, se actualizarán, se cambiarán todas las instalaciones y, por supuesto, todos los corredores ya dándole una imagen y una estética, mucho más que ya se pueda apreciar allí el formato que va a llevar, para que, bueno, no solamente sea un espacio cómodo, sino que, además, estéticamente, y que esa imagen, pues, de deterioro con el producto del paso de los años y demás, pues que se transforme y que la impresión que se quede aquí, que se da unas pistas modernas y demás, y que, como ya digo y reitero, hay que hacerlo de una manera planificada, económicamente coherente con la disponibilidad de los recursos económicos necesarios, y todo eso, armonizarlo para que, al final, tengamos un Mariano de la Paz nuevo, completo, y, sobre todo, con las pistas de atletismo, que también le dará una dimensión mucho mayor a este parque deportivo, precisamente, pues, cogiendo, pues, las pruebas de atletismo, además, homologadas, una pista como el natural, oficial, para que también el atletismo se pueda practicar en Linares, y no solamente en las condiciones óptimas, porque ahora mismo la pista de atletismo es la que había hace mucho tiempo y, como todos sabemos, muy deteriorada. Y, bueno, lo que esperamos es, precisamente, disponer de todas estas acciones que permitan también celebrar competiciones y eventos deportivos de alto nivel, contando ya, pues, lógicamente, con las federaciones, con los clubes y todas estas cuestiones. ¿Y la financiación de dónde podría venir? La financiación, pues, tiene que venir de las arcas del ayuntamiento y habrá distintas partidas, habrá aportaciones propias del ayuntamiento y habrá aportaciones que saquemos de los programas de fondos europeos. Hay que realizar ahí un cócter para que, al final, el objetivo que deseamos es que esto sea un parque. Pero, vamos, en ese aspecto creo que no vamos a tener ningún problema. Siempre desde la perspectiva de la austeridad y, sobre todo, de rentabilizar al máximo los recursos. Y, si alguna cosa pudiésemos hacer, con cursos de formación y demás, que, como hemos hecho, en algún caso, con las pistas que hemos realizado en distintas barriadas de Linares, pistas de Fútbol 7, donde había personas que han aprendido o han tenido una formación, al mismo tiempo que hacían un curso de formación, aprendían un oficio y, sobre todo, algo que luego les pueda servir para integrarse en el mercado de trabajo, en el mercado laboral e, incluso, formar cooperativas o grupos de trabajo asociados para, por ejemplo, la instalación de césped artificial, que es una cosa demandada y eso requiere también de un mantenimiento y especializar a gente en nuevas profesiones, de nuevas estructuras y equipamientos que van apareciendo en los momentos actuales. La pista será de ocho calles, ¿no? Sí, va a ser una pista que cumpla con absolutamente la normativa de la oficialidad y a la deportiva, como es natural, y, sobre todo, que nos va a aportar un recurso que hasta ahora no disponíamos y que no hay mucho en la provincia. Que yo sepa, no es pista nada más que en Jaén y en Andúja. Y, bueno, no voy a opinar sobre la situación de los demás, de cómo están sus equipamientos deportivos, pero nosotros sí tenemos que hacerlo de manera que sea, pues, algo que permita la competición y que homologa las marcas y que sean válidas desde la oficialidad, ¿no? Pero para eso ya están los técnicos en materia deportiva que tendrán en cuenta, los mismos técnicos en planificación y redacción de proyectos, tendrán en cuenta todos esos requisitos que marca, pues, la propia, el propio normativa de atletismo, claro. En Jaén también hay pocas pistas de tierra abatidas. ¿Qué respuesta hay entre los pobres que están participando en este objetivo? Pues buenísima y, además, el grado de satisfacción es enorme, ¿no? Se han, precisamente, se optó por un sistema que es el que está imperando ahora mismo en el mundo del tenis y el que sepamos, o que yo sepa al menos, las pistas dan juego, ¿no?, que mejor dicho, y a satisfacción de los practicantes, ¿no?